Despierto no ver más, una tarde en la cual el sol se manchó, y la brisa dejó, una brisa aromática, en la cual puedo sentir la fragancia desnuda de tu miel, en tu piel, mujer, venéate, baila para mí, en estos sueños nocturnos, quiero ser aquel que da el amor. Tú eres, la que ganaste mi reino de dulzura y ternura, en la cual también me llamaste a la locura apasionada, de que tú eres aquella musa teciana, déjame ser aquel demonio humano, el hino de tus deseos, déjame cariciarte y comarte y su belleza, déjame ser aquel amante soñado, que sea violado por tu instinto de mujer, dime mi nombre, citada, porque tú serás la paz deseada, que todo el mundo quisiera tener, tú sabes, que el mundo eres tú de permanecer, Shaghetri Metravity, cítame, invócame, seré dueño de tus sueños, con la distancia muerta, será centímetro que ves en tu pie, y ves en tus pechos, con la locura, de, morrer, en el fuego, así también, a mí por dentro, jame ser aquel poquito apasionado, y, 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 y,